Hola amigos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles, estamos en la biblioteca Virgilio Barco y quiero presentarles unos amiguitos que tenemos en nuestro grupo. Aquí están ellos divirtiéndose mucho con lo que están haciendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tú llamas? Marta. Martica, muéstranos por favor las figuras que has hecho. Es filigrana. Ajá, como pueden ver a Martica le gusta más el trabajo de la filigrana, que es un trabajo que se realiza con tirillas de papel que se pegan. También es cubito, chiquito. Ajá, ella también gusta de las figuras modulares. Y ahora vamos a presentar acá a otra amiguita. Hola, mucho gusto. Soy mariposa. Pues, esto es lo que es la mariposa. Ajá. Y es un minuto de colombia, ¿verdad? Sí. Y la coro. Ajá. A ella le gustan todo tipo de figuras, yo la he visto hacer aquí casi de todo. Muchas gracias. Y ahora tenemos acá otro amiguito. Hola, ¿cómo estás? Soy Carlos. Y bueno, hola. Me he hecho cosas muy principales, como por ejemplo este barco. Ajá. Este otro, también tengo un naranja. Ajá. También tengo estos tres muchalotes o ballenas. Ajá. Oye, por favor, muéstranos acá esta casa que te quedó muy simpática. Como ustedes pueden ver, esta figura que él hizo, tiene también otras técnicas mixtas que son pegando papeles, que no son propiamente origami, pero que son válidas de usar cuando uno quiere enriquecer una figura. Ustedes pueden ver, ahí se aprecian las ventanas y las puertas. Y él no vino solo, miren, también, bueno, también se inventó esta figura que está acá. Antes de presentar a la otra reina que está allá en la esquina. Bueno. ¿Qué es? Dime. He hecho un... He hecho un banco de alda, diamantes, y es una pirámide estrella. Ajá. Es más conocida como caminina. Ajá, y ahora, por favor, preséntanos acá a la otra reina y la cámara. Hola, ¿cómo te llamas? María, no te salgaba dos pies. Bueno, y muéstranos tú qué hiciste hoy. Sí, me hiciste un banco de aldeas. Ajá. ¿Y qué más hiciste? Las otras figuras. Las de... Estas figuras son las figuras. Ajá. Yo... Una bandera... Ajá, sí. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Entonces, ahora, por favor, vamos todos a despedirnos de los amigos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.